Me gustaría presentarles hoy a Gary Salinas, que es un invitado muy especial para mí, además de ser amigo ya de hace muchos años del ecosistema, mentor de Fashion Startup Lab y bueno, es director de Vichy. ¿Cómo estás Gary? Bienvenido. Hola, ¿qué tal Laura? ¿Cómo andas? Bien, muchas gracias. Quédanos un poco acerca de tu trayectoria. ¿Cómo es que nace Vichy? ¿Qué es Vichy? Mira, Vichy es una marca de ropa interior, traje de baño de hombre, que nació en la ciudad de Monterrey, pero está inspirada en el estado de Sonora. Y nació en el 2012, este ya va a ser nuestro octavo aniversario, y nació la idea de querer emprender algo nuevo en México, de querer empezar un negocio propio. Ya sentíamos que era momento de empezar a construir algo para nosotros y tres amigos nos decidimos a empezar en esta aventura de la confección de ropa y fue así que nació la marca de Vichy. Padrísimo. ¿Cuál es el valor agregado que diferencia a Vichy respecto a las marcas que ya hay en el mercado? Mira, una de las ventajas y de los retos que tuvimos cuando empezamos con la marca es que ninguno de los socios éramos diseñadores de moda. Entonces empezamos de una manera muy empírica empezar a tratar con la marca y algo que nosotros nos enfocamos primero fue a trabajar el patrón de nuestra prenda. Cuando otras marcas normalmente lo que hacen es empezar a bocetear y empezar a sacar un diseño, nosotros quisimos que la base, que la estructura fuera diferente. Nos tomamos muchos meses para lograr que lográramos esa prenda con ese detalle, esa comodidad que nosotros buscamos. Y eso fue lo que diferenció a nuestra marca desde un principio, ¿no? Ya después nosotros, una vez teniendo el patrón, teniendo la base, empezamos a crear y cambiar los diseños. Pero yo creo que la clave del éxito de Vichy fue precisamente empezar con el patrón de nuestras prendas. Ok. Y bueno, también es algo súper interesante que ustedes son tres socios. Así es. Tres socios. Ninguno de nosotros diseñadores de moda. Uno es ingeniero mecánico, otro es licenciado en mercadotecnia y un servidor licenciado en finanzas. Oye, y está padrísimo cómo se complementan, ¿no? O sea, la parte de mercadotecnia, la parte financiera y, bueno, la parte de ingeniería, ¿no? Así es. Fíjate, el ingeniero, uno podría pensar, ¿qué tiene que ser el ingeniero de moda? Bueno, pues a él le tocó toda la parte de producción, ¿no? Él es el que se encarga de ver el trabajo en taller, el trabajo en maquilas, el trabajo sublimado. Nosotros le entregamos la idea del producto y él es el que se encarga de meterla a la línea de producción. Sí, está increíble. Digo, yo que los conozco a los tres, la verdad es que la forma en la que se han sabido complementar y además por tantos años, ¿no? Porque a nosotros sí nos llegan muchos emprendedores a preguntar, bueno, ¿y cómo es el tema de socios? ¿Qué tanto nos recomiendas? ¿No? Y la verdad es que ustedes como caso éxito creo que son el claro ejemplo de que sí se puede y se puede en buenos términos, ¿no? Sí, y sobre todo eso, dejando muy claro qué es lo que va a hacer cada uno, dejando muy claro que es la labor que cada persona va a desempeñar en la marca y teniendo mucha comunicación. Uno cree que porque hay amistad no hay problemas y la verdad es que siempre hay diferencias de opinión. Pero tenemos la confianza suficiente como para sentarnos, platicarlo. Por ejemplo, siempre es un problema, yo creo que me encargo del desarrollo del producto. Siempre lo comento, ¿no? Tengo algunas ideas que quiero desarrollar, pero a la hora que llegamos a la parte de producción, ahí se me detienen, ¿no? De que no, es que esto no lo podemos hacer, este bordado va a costar mucho trabajo. Y uno quiere, cada quien quiere defender su postura, ¿no? Pero entendemos que al final es para el beneficio de la marca, es para el beneficio de la empresa. Entonces, cuando uno cede, no quiere decir que esté doblando las manos, simplemente está pensando en lo que es mejor para la compañía, ¿no? Exacto. Sí, esa parte que tú dices es la más importante, o sea, que realmente se logren complementar, ¿no? Y que crean, obviamente, en las habilidades que va a tener el otro también para el bien de la marca. Oye, y en tu experiencia, Gary, ¿cuáles son los principales retos a los que se puede enfrentar un emprendedor de moda en México? Uy, mira, en México yo creo que uno de los principales es la falta de confianza al consumidor, ¿no? Este, siempre tenemos ese miedo de, ay, es marca mexicana, uy, pero es nueva, no sé si animarme a comprar, no sé si animarme a acercarme, confiaré y me llegará el producto. Es, esa, esa, ese creo que es el principal reto que tienen que sobrepasar las marcas que están empezando. Este, nos quejamos mucho de que en México no es tan fácil crear una empresa como en otros países, ¿no? Está aquí a lo mucho que pudiéramos aspirar a lo mejor es a algún tipo de descuento a la hora de pagar impuestos, ¿no? Por ser una, un, 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 un nuevo, un nuevo portador ante hacienda. Cuando en otros países, este, hay, hay infinidad de cursos para poder empezar tu empresa, hay infinidad de, de becas para poder contratar trabajadores, etcétera, etcétera. Entonces, en, en México, este, yo creo que el, el, el principal reto para cuando quieres emprender tu negocio, cuando quieres emprender una marca, es lograr generar esa confianza en el consumidor. Ahí es donde está el, el, el meollo del asunto, ¿no? Y, por ejemplo, ¿cuáles son algunos de los consejos que tú le darías a alguien que quisiera emprender hoy en día, ¿no? O sea, yo sé que a ti te tocó la experiencia hace ya varios años. Hace bastantes años. Sí. Sin embargo, también has ido conociendo emprendedores en estas, en estas etapas y en estas nuevas circunstancias, ¿no? Sí. Mira, lo, lo principal es, eh, no, no tenerle, no tenerle miedo al fracaso. Nosotros éramos muy, muy precavidos a la hora de, de empezar a trabajar. Eh, siempre nos queríamos ser la segura, el mínimo de riesgo, eh, eh, y a veces tienes que, que animarte y lanzarte y perseguir, perseguir tu sueño, ¿no? Este, cuesta trabajo, eh, van a ser más, más los errores que los asientos que tengas al principio. Trata de, 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 de aprender esos errores, algo que nosotros siempre le decimos a, 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 a las, a las personas cuando, cuando tenemos estas prácticas de, de emprendedores. Pidan referencias a la hora de, cuando estás empezando, este, este, normalmente tienes un capital limitado a la hora de invertirse, muy astuto y muy inteligente a la hora de invertirlo. No, no te vayas por los grandes proveedores, por los grandes nombres, por, por los, el, el blog que existen en, en nuestro negocio de, de, de la moda, ¿no? Este, siempre pides referencias de con quién vas a trabajar de, ya es tu proveedor de maquilas, tu proveedor de telas, tu proveedor de avíos, tu, tu fotógrafo, la agencia de modelos. O sea, pides quién ha trabajado, qué problemas han tenido, qué, qué dificultades han tenido al trabajar con, con estas, con estos proveedores. Porque los, los, los grandes baches que hemos tenido como marca ha sido precisamente por no haber estudiado y haber hecho un análisis de un proveedor antes de confiarle nuestro dinero y nuestra inversión, ¿no? Ahí fueron los, los, los grandes errores que tuvimos como marca y, y, y siempre cuando tenemos ese tipo de pláticas contigo, Laura, se lo recalco, muchos, muchos, ellos pidan referencias, este, no se confíen de los grandes nombres porque levantarte de, de, de esos, de esos errores cuesta, sobre todo cuando estás empezando, porque tienes un capital bien limitado, te cuesta, te cuesta bastante. Sí, coincido, ¿no? Y, y bueno, me acuerdo perfecto del primer fashion startup por ahí que inauguramos con ustedes y, y cómo es que platicabas de, bueno, y, y además sabemos marcas y empresarios que estamos abiertos a compartir parte de nuestras experiencias, ¿no? Y, 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 y eso me parece valiosísimo. Creo que ese es el, es el principal motivo por el cual seguimos, pues, haciendo, ¿no? Eventos en los que se propicie este, generar alianzas también con otras personas que van en el mismo camino. Así es. Junto con nosotros. Así es. Algo súper interesante de Vichy es que, pues, justo ya cruzó, ¿no? Este, en, en términos de innovación le dicen the chasm, ¿no? O sea, justo ya cruzaron el, 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 el abismo y ya están en una etapa de crecimiento. En verdad, ustedes ya no son un, un emprendimiento, ¿no? Sino ya, ya, ¿cuál fue el brinco que les hizo llegar de, de ser una, una empresa, ¿no? Pequeñita a, realmente ya ahorita estar vendiendo a nivel internacional. El brinco fue en las redes sociales. O sea, estamos hablando de 2012 cuando Facebook y Twitter, yo los conocía, pero como, meramente como una herramienta social. Yo al principio manejaba las redes del Facebook, el Twitter de, de nuestra marca y lo hacía de la manera, de una manera muy pobre y muy limitada porque no sabía cómo manejarlo como una empresa, ¿no? Yo estaba acostumbrado, como buen rey, a subir las fotos de mis caras asadas, de los, de las salidas, de los viajes y, y yo, yo creía que eso la gente quería ver de mi marca para que vieran que mi marca era una marca cool y, 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 muy, muy ad hoc con estos, en estos tiempos de las redes sociales. Pero manejar las redes sociales para una empresa es, es, es todo un reto y yo no, yo no conocía el potencial de estas redes hasta que, por, por medio de, de nuestro Twitter, una, una periodista vio con nosotros y nos dijo, oye, estoy sacando una nota sobre marcas de ropa interior para hombre y me gustaría ver si podemos hacer una, una pequeña entrevista con ustedes para mencionarlos de esta, dentro de esta nota que queremos hacer. Y yo le dije, claro que sí, me puedes decir el nombre de la marca y me dice, pues a ver si la conoces, es una revista que se llama Chilango. Y yo, claro, claro que conozco Chilango, ¿no? Este, claro que estábamos muy emocionados, nos envió la, la entrevista en línea y, y gracias a ese reportaje que salió de la revista de Chilango a, a la semana de una vez que se publicó la nota, una tienda en la Ciudad de México nos contactó y nos dijo, oye, vi la nota que mencionaron ahí de ustedes en Chilango, que, o sea, una ropa, una, una tienda que vende precisamente por ropa interior de hombre y, pues, nosotros estamos empezando a apostar a las marcas mexicanas y nos gustaría empezar a hacerte un, un primer pedido. Y yo, 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 todo inocente, todavía no, 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 era, era la primera vez que una tienda grande se nos acercaba a nosotros y le dijo, oye, claro que sí, emocionado y, pues, intenta, muchas ganas de, de trabajar con ustedes, si es que te envía algunas muestras o algo y, no, 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 ya, ya voy a hacer el pedido, o sea, no necesito muestras, no necesito nada, ya, lo que vi en la nota y lo que estoy viendo en tus redes, con eso me basta para, para, para hacerte el pedido. Bueno, entonces, es algo que siempre le digo a la gente también cuando tenemos estas pláticas, ¿no? Este, es, es importante que te asesores y que tengas quien te pueda ayudar con, con el manejo de las redes sociales. Es una muy buena inversión. Nosotros tuvimos que hacerlo porque llegó un momento en el que ya no nos damos abasto, ¿no? En el trabajo que hacíamos como marca de desarrollo de producto, producción, mercadotecnia, las redes sociales las teníamos muy abandonadas y, y fue la primer, digo, aparte de la contadoría que hacemos, este, hacemos por fuera de nuestra empresa, esto fue lo primero que soltamos de nuestra marca y al principio teníamos un temor y un, un miedo de que alguien estuviera hablando como, como, como parte de nuestra empresa sin cerro, ¿no? Que es lo que hace una, una agencia de publicidad, una agencia de redes, este, pues a fin de cuentas es, 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 habla por ti, ¿no? Y contesta por ti y responde por ti y da likes por ti. A mí nunca me dio miedo el soltarle mis contraseñas y, bueno, eso se puede cambiar o lo puedo recuperar. Lo que me daba miedo era que, que alguien ajeno a mi, a mi empresa estuviera hablando de nuestro nombre. Pero es esa parte de, 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 de conocer, conocer a proveedor de antes, de pedir referencias, este, el proceso que, que nos llevó, que nos llevó a, a decidirnos a trabajar con ellos fue muy, muy agradable y al final nos decidimos y fue uno de los mejores aciertos que hemos tenido como marca. Pues pudimos ver un par de aguas en, 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 en las ventas que tuvimos, este, en nuestra, en nuestra tienda con el simple hecho de saber cómo postear un, un tweet de cómo subir una buena nota a Facebook que antes nosotros no lo hacíamos. Claro. Y, y bueno, algo que creo que en, en su caso también ayudó era tener justo este socio también que era un pilar en temas de, de marketing. Así es. Y, 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 pero fíjate, a pesar de que, eh, la, la mercadotecnia es, es de esos, de esas áreas que siempre están evolucionando, ¿no? Este, incluso ahorita, yo te puedo decir de cómo empezamos el Twitter a cómo se está manejando ahorita el, 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 ya nada más hay Twitter, Facebook, ahorita vemos, vemos dónde estamos haciendo la práctica en Instagram. ¿Cuándo tuvieras imaginado que, que una, que una, que una empresa estaría acercándose a la gente de esta manera, ¿no? Ahorita ya hay tiendas que tienen, o marcas que tienen su propio WhatsApp, ¿no? Porque a la gente le gusta tener una respuesta rápida desde celular, sin, sin tener que estarse cambiando de ventana. Todo lo quieren hacer, este, de la manera más sencilla posible. Está el YouTube también, que es una herramienta muy buena para, para dar, a conocer la visión que tú tienes de tu marca, ¿no? Y cómo quieres que tú te vean. Este, y, 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 y es un, y es un, es un ámbito que nunca deja de, de desarrollarse. Este, al principio nosotros creíamos que por tener muchos seguidores, esa era la meta, ¿no? Vamos a tener muchos followers, muchos, muchos followers en Facebook, quiero más. Y comprábamos followers y hacíamos campañas y nos dimos cuenta de que eso no funciona. De repente una vez hicimos una pequeña campaña en Facebook antes de tener nuestra, nuestra agencia de, de redes sociales. Y, pues, tú ahí puedes ver el, 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 la gente que se empieza a, 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 que se empieza a seguir a través de esa pequeña campaña que generaste. Y de repente yo veía que, sí, pues, subimos como 300 seguidores en una, en una noche, pero eran niños de 14, 16 años de Brasil. Te dije, ¿qué vas a servir? O sea, eso no me sirve para nada. Este, y una de las cosas que, que, que me gustó de trabajar de esta, de esta agencia de, de, de redes sociales, es de que nos dijeron, lo que necesitas son seguidores que, 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 lo que le llaman seguidores orgánicos. Es gente que le gusta tu marca y, y que simplemente hay que acercarnos a ellos. Ahí están afuera, nada más hay que saber cómo, cómo acercarnos. Entonces, nos abrió mucho los ojos. A pesar de que teníamos a alguien de mercadotecnia trabajando con nosotros, esto de las redes sociales era, es, es algo muy nuevo y, y que hay que, que hay que aprovecharlo porque esa es la tendencia también, ¿no? Este, nosotros al principio pagábamos mucha publicidad en revistas especializadas de, de ropa interior en Puerto Vallarta, en Ciudad de México. Jamás vimos una venta, ¿no? Y de repente con, con invertirle a una agencia de redes sociales y un buen post en Twitter, veíamos la cantidad de pedidos que llegaba, ¿no? Dijimos, bueno, esto, lo debimos haber hecho hace mucho tiempo. Claro. Oye, ¿y ustedes cómo Vision hacen online, offline? Online. Desde un principio, en el 2012, la, la marca nació como una tienda en línea. Quizás, y, 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 me da, me da un poquito de pena decirlo, no porque fuéramos visionarios en el sentido de que, sí, el mundo va hacia allá. Fíjate, fíjate qué curioso y cómo, cómo las necesidades también a veces te obligan a, a, a ponerte retos, ¿no? La razón por la que nosotros empezamos con una tienda en línea fue porque la, la inseguridad en Monterrey en aquellos años, 2012, era, era preocupante, ¿no? El hecho, nos daba mucho miedo de que la gente pensara que porque nosotros teníamos una marca, éramos dignos de extracción, de chantaje, etcétera. Entonces dijimos, no vamos a tener una tienda, no queremos contacto con la gente, o sea, no queremos que, tener que estando la cara en público. Vamos a tener una tienda en línea en donde el cliente está de su lado de la pantalla, nosotros estamos acá, eh, nada de contacto personal o lo menos que se pueda dar información personal. Entonces, fue, fue por eso que nosotros lanzamos, este, nuestra tienda en línea, ¿no? ¿Quién, quién hubiera pensado de que conforme iba pasando el tiempo, la tendencia, claro, la tendencia es, es, es tener una tienda en línea. Al principio nos costó, estoy hablando de 2012, no existía un, un, un Amazon, no existía un Privalea, no existían, este, las grandes tiendas ahorita apartamentales, ninguna tenía una tienda en línea, tenían una página informativa, pero no una tienda, ¿sí? Entonces, fue, era una época en la que el mexicano todavía era muy reacio a comprar en línea, ¿no? A pesar de que teníamos nuestra, nuestra página web funcional donde tú podías entrar, escogías tus productos, o sea, se te subían un carrito y de ahí pagabas, la gente le da miedo y prefería hacerlo por el Facebook, oye, ya vi tu página, quiero comprar esto, pero no quiero, me da miedo, me da desconfianza, no quiero dar mi, mi tarjeta de crédito, mis datos, qué tan seguro es. Entonces, fue, fue picar piedra, pero fíjate cómo, cómo el haberle apostado a eso y el ir creciendo con esta tendencia de, de, de la página, de las páginas web, de las tiendas en línea. Ahorita, por ejemplo, lo que acaba de pasar y que estamos en estas épocas todavía de, de pandemia, este, a nosotros nos, nos resultó una muy buena apuesta haber empezado a picar piedra en el 2012, porque ahorita ya la gente está acostumbrada a comprar nuestra tienda, entonces no, no sentimos tanto ese golpe. A diferencia de otras marcas que dependen mucho de su venta en tiendas físicas y que de repente le digas a la gente, no puedes salir, tiendas cerradas, en el giro que estamos no éramos, no éramos considerados una, a un, un rubro esencial. Entonces, conozco de muchos, de muchos colegas que, que, que dependían de, de sus ventas en tiendas físicas y batallaron y están batallando, ¿no? Parece ser que, que, que abrimos o que volvemos a la vida, a una nueva vida normal en cualquier momento, pero es, es, va a ser un ajuste, ¿no? La gente no va a llegar a desbordar a las tiendas, todavía la están viendo con precaución y con Susana, este, medidas, ¿no? De, de, de ver si, si realmente vamos a volver a, 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 ya estar fuera de, de este problema o si es simplemente un, un pit stop y al rato vamos a volver a encerrarnos, ¿no? Entonces, nos funcionó mucho el, el haberla apostado desde un principio en la tienda en línea y ahorita ya me da gusto decir que nuestra tienda funciona, gracias a que también fue el pruebo y error, ¿no? Desde cómo poder guardarnos esa confianza en la gente de que dejaran de pedirnos en Facebook o en Instagram para que se metieran directamente a la página. Sí, y algo súper interesante también con respecto a esto que estás respondiendo, es que alientas también a aquellas marcas que tal vez dicen, ¿cómo voy a emprender en medio de una pandemia? Bueno, si el único canal a través del cual podemos arrancar es el canal digital, realmente en siete años o en seis años vamos a estar respondiendo lo mismo que tú, ¿no? Oye, yo arranqué en una pandemia, en una situación en la que no había otra forma de vender. Sí. Y realmente creo que ese puede ser el detonante. O sea, el cambiar el chip y decir, bueno, no, pues va a ser atípico, ¿no? La forma de arrancar, pero no quiere decir que no hayan muchas oportunidades a través del chip. Sí, sí. Todos los retos te presentan oportunidades, ¿no? Cuando nosotros hemos cometido los mayores errores es también cuando hemos tenido que salirnos de nuestra zona de confort y pensar, ok, ¿y ahora qué hacemos? O sea, para esto no estamos preparados, pero yo, una de mis frases que uso mucho con mis socios, porque tenemos uno, el curioso, como es, es típico, ¿no? El ingeniero es el más desesperado, le quiere todo rápido, le quiere todo de un momento para otro. Y al principio él siempre dice, bueno, ¿de qué sirve planear tanto? Y estar con una serie de ideas y de pasos, si vamos a hacer esto. Y cuando a la hora de que los empiece a implementar, suceden cosas fuera de la canción y hay que estar cambiando y demás, le digo, para eso sirve, para eso sirve planear, para poder improvisar a la hora de que sucedan estos eventos que no están contemplados. Eso es, para eso es la planeación, para que a la hora de que te presente algo que no tenías previsto, de todos somos la meta, la tenemos muy clara, el plan es llegar a este punto, ok, ahorita se nos presentó esta pedrita, vamos a rodearla, pero para eso es el plan, o sea, la meta sigue siendo la misma, ahorita nada más es cuestión de ajustar y cambiamos y listo, ¿no? Entonces, esa es una frase que siempre les digo yo a mis socios, ¿no? Estamos planeando para improvisar, estamos planeando mucho para saber improvisar a la hora que se presenta. Así, así yo también comparto justo cuando estamos organizando un evento, les digo, muy bien, aquí está la planeación, aquí están los procesos, aquí está todo el pie en la letra, o sea, lo que hay que hacer. Pero luego llega el día del evento y todo puede pasar. Entonces, esto es precisamente para que sepamos la forma adecuada de resolver. Así es, o hacia dónde tienes que jalar, ¿no? De, no estamos yendo para acá, jala para acá, o sea, este es el caminito que queremos, ¿no? Para eso es la planeación. Exacto. ¿Y de qué manera es que ustedes logran atraer a sus consumidores al canal digital o a sus canales digitales? Mira, al principio, nos regresamos un poquito a la parte física, ¿no? Este, nos dábamos cuenta de que necesitamos generar confianza en la gente y porque a diferencia de cuando vas a una tienda y que conoces a la persona que te atiende, a lo mejor ahí está la dueña de la marca que está atendiendo su propio negocio. Nosotros, al hacer un línea, no había, no había ese contacto, ¿no? Este, teníamos una muy bonita campaña, teníamos muy bonitas fotos, pero no era personal, ¿no? No había con quién hablar, no había con quién comunicarte, no había con quién asesorarte. Entonces, quisimos contrarrestar eso participando en muchos eventos, bazares, expos, que vean la marca, que vean la presencia, aquí estamos, hola, soy Gary Salinas, soy Hernán, soy Héctor, ¿no? Estos son los socios de Vichy, somos los que estamos detrás de esa página que tú ves, de esas fotografías que tú ves, ¿no? Sí, sí hay gente detrás, no, 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 no es un engaño esto, es que lo que queremos es simplemente venderte una idea donde no hay nada, ¿no? Entonces, nos sirvió mucho ese contacto y esas participaciones en bazares, la gente necesitaba, y ese, y tenemos en nuestra página web una sección de experiencias, en donde subíamos esto precisamente, ¿no? Acabamos de participar en tal evento, acabamos de participar en tal, en tal desfile, estamos haciendo esta campaña, entonces, cuando la gente ve ese backstage, es como que, ah, sí, sí hay gente, o sea, sí trabaja, ay, mira, es claro, yo conozco ese evento, yo conozco de esa tienda, ah, mira, participo con tal marca, entonces, eso nos ayudó a generar, a generar mucha confianza. De ahí, la otra vez lo platicamos también, ¿no? Este, tomando en cuenta que nosotros somos una marca enfocada principalmente al hombre. El reto, ¿dónde está? Es en hacer que el hombre te compre una vez. Ese es el reto de las marcas enfocadas a hombres, ¿no? Los hombres son muy fieles una vez que encuentran una marca que les gusta, una camisa que te gusta, unos jeans que te gustan, una ropa interior que te gusta. Si te queda bien, la vas a seguir comprando. A nosotros no nos gusta andar yendo de un lado a otro, ¿no? Este, experimentando. El reto es hacer que te compren una vez. Entonces, lo que hacíamos era el pensar estrategias para motivar a nuestros clientes, ¿no? Y lo veíamos con nuestra agencia de redes sociales, ¿no? Siempre hay que utilizar estas palabras para que a la hora de que demos respuestas, a la hora de que ponemos un post en Twitter, en Facebook. Utilizar palabras como confianza, amistad, la comodidad y siempre, siempre reforzando ese mensaje que nosotros queremos dar para poder realmente transmitir la idea de nuestra marca. Entonces, pensando esa estrategia, logramos esa primera venta y ya de ahí dependía de nosotros con esa atención a clientes, con ese seguimiento de su pedido y demás, el retenerlo. Nos da mucho gusto ver que es imposible saber todos los clientes, los nombres de sus clientes, ¿no? Este, pero el sistema que tenemos en nuestra página nos permite ver que a la hora que llega un pedido, nosotros empezamos a cenar la información de las guías y automáticamente se encarga cuando ya es una persona que ha comprado. Entonces, nos da mucho gusto cuando estamos haciendo ese proceso de empezar a preparar el producto, el pedido, que empezamos a cenar los datos y pum, automáticamente se llena ahí. Es un cliente que ya tenemos. Es alguien que ya ha comprado, es una recompra exactamente. Esa es la mejor sensación que pueda haber. Y además de la mejor sensación justo, o sea, está demostrado en las recompras, no solo, no solo es dinero que te ahorras, ¿no? Porque primero te estás ahorrando justo el tema de cautivar a una persona nueva. Sí, sí. Pero además es una persona que seguramente también te recomienda, ¿no? Así es. Que habla bien de ti, que te va a estar dejando buenos comentarios. Entonces, además de la sensación que a veces dices, bueno, estoy haciendo bien mi chamba, creo que eso también trae repercusiones positivas, ¿no? Claro, claro. Gary, ya nos platicaste tú de la experiencia offline, o sea, digamos, algunas activaciones que hacen offline y después toda la fuerza que está teniendo el online. ¿Cómo estás en temas de ventas? ¿Cómo está la balanza? Sí, sí vendemos y al principio como marca y yo me acuerdo una de las frases de mi papá que me decía él, si te compran, venden, ¿no? De repente llega una tienda y yo quiero vender contigo, vamos a venderlo. Al principio estábamos muy interesados en vender en tiendas físicas, pero en México son muy pocas las tiendas que se animan a hacerte un pedir, todos lo que tienen a concesión, y son muy pocas las concesionadas que son realmente profesionales. Yo, por ejemplo, alguna vez tuvimos una experiencia contigo, trabajamos muy bien, llevabas un control de inventarios impecable, nos decías, si se vendió esto, llegó este pedido, necesito esto, personas como Brila son raras. El resto de las personas que tienen una tienda y que manejan ese método de concesión es, se te pierden piezas, las piezas llegan dañadas, este, el problema de tener tu inventario dividido, ¿no? Este, de repente nos llega una venta en línea de tal producto, un boxe rojo, se vendió, pero yo lo veo aquí en Obrega y no está, ah, está en la tienda. O sea, el nunca poder descontarlo porque no se ha vendido. Entonces, era un dolor de cabeza, y sobre todo en temas, en temas de higiene, ¿no? Recordemos que nosotros vendemos ropa interior. O sea, no, es muy delicado ese tema. Nosotros tenemos que entregar todo nuestro producto empaquetado. De repente llegaba un paquete abierto y, ah, es que el cliente lo quería ver, pues, entre que sí y no y que no sabes, esto yo no lo puedo vender. O sea, ya esto es un producto que, un producto menos que tengo que descortar, es una merma. Entonces, poco a poco nos vimos, las mismas experiencias nos fueron motivando a, no, 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 la tienda en línea es la mejor solución para nosotros, sobre todo por el tipo de producto que tenemos. Entonces, ahorita te puedo decir que el 90% de las ventas que tiene nuestra marca son a través de nuestro sitio web, lo cual es altísimo y nos da la oportunidad de estar en contacto directo con el cliente, de saber qué es lo que le gusta, de nosotros poder manejar nuestras propias estadísticas, porque a la hora que llenan ellos su perfil en nuestro sitio web, te arroja muchísima información que te ayuda para sacar estadísticas, que te ayuda para sacar ideas de campañas, ideas de marketing, ¿no? Cuando tú vendes una tienda, no tienes esa información de primera mano, ¿no? Entonces, la información que te da al tener tu propio sitio web es muy valiosa y te ayuda a tener ese contacto, ese contacto directo, ¿no? Hacerlo más personal. Sí, pues se me hace, justo la intro, un tema muy interesante, que pues es el tema que nos atañe, y que es el tema digital, ¿qué consejos son los que tú nos darías para generar una buena experiencia a través de este canal, ¿no? O sea, como tú bien lo dijiste en un inicio, bueno, empezamos a desarrollar algunas activaciones físicas porque no es igual la experiencia que puedes dar en el mundo offline que online. Platícanos un poco cuál ha sido tu experiencia. Mira, primero, yo creo que una de las cosas donde el comprador se siente seguro es muchas marcas cometen el error de que una vez que el pedido se hace y lo metes a cualquier mensajería o cualquier manera de shipping que tú escoges y tú ya terminaste, no es como que ya ahora le toca a la mensajería, este, es problema en la mensajería. Y para nosotros, nosotros no cerramos el proceso con el cliente hasta que no nos aseguramos de que el cliente haya recibido su producto. Incluso cuando la mensajería nos indica, ya llegó el producto, todavía ahí hacemos otro correo electrónico al cliente, oye, nos llegó la notificación que ya te llegó, llegó bien tu producto, llegó en buen estado, nos puedes dar una retroalimentación de todo tu proceso, desde que entraste a la página hasta que te acaban de entregar ahorita el producto, pues se sienten acompañados. Porque el temor de un comprador empieza cuando le das comprar. O sea, cuando le das a ese clic, a ese botoncito de comprar, ahí empiezas a sufrir, ¿no? Ay, ¿en cuánto tiempo va a llegar? Ay, llegará bien. Ay, espero que alguien en la casa lo reciba. Y espero que me llegue el que necesito. Y espero que llegue a la fecha de los compañeros que lo pedí. O sea, desde ahí empiezas a sufrir. O sea, uno piensa creer que ya ya compraste, ya terminaste. No, no, parado. Ahí es donde nosotros tenemos que ser todavía más precavidos, más atentos. Oye, ya nos llegó tu producto, ya nos llegó tu pedido, ya nos llegó tu pago, ya lo estamos preparando, ya está listo y nada más estamos esperando la mensajería. Ya se lo llevó la mensajería. Nos dice la mensajería que ya salió a la ciudad. O sea, todo, dile todo el proceso, ¿no? Aquí te va el número de guía para que tú también lo puedas seguir. Este, ya te llegó, te llegó bien. O sea, ese seguimiento hace que el cliente diga, ah, o sea, no te esperes a que el cliente te pregunta, oye, ¿dónde está mi pregunto? Venle diciendo tú, venle informando tú en qué etapa tu proceso está. Importante también, que no te dé miedo como marca decirle a tus clientes, sí, de repente cometas flores. No te justifiques, no le pases la bolita. Es que fue la mensajería, fue mi trabajador. Y sí, nos equivocamos. Eso, el que te vean humano y que te vean como que alguien que acepta, de que, por ejemplo, nos pasó una vez, para darles un ejemplo, teníamos nosotros en la temporada navideña es cuando más producto y más venta vendemos. Y de repente aquí la bodega, pues, era un caos, ¿no? Porque estábamos recibiendo tantos pedidos. Y una vez nos pasó que salieron dos pedidos a la Ciudad de México y por alguna razón pusimos las guías mal. El producto de una persona le pusimos para una guía y el producto de otra persona lo pusimos para otro día. Por las carreras, por las prisas, nunca nos había pasado. Así se fue. Seguimos todo el proceso y de repente cuando nos dice el cliente, bueno, cuando nos dice la mensajería que ya había llegado el producto, hablamos con el cliente y dice, oye, sí, ya me llegó el producto. Dice, pero no es lo que pedí. Dice, ¿cómo? ¿Cómo que no te llegó? A ver, ¿qué te llegó? No, pues me llegó tal, tal cosa. Realizamos nuestra lista de pedidos. Híjole, ¿sabes qué? Eso va de otra persona. Y le hablamos a la otra persona. Sí, yo tengo acá tu producto. Sí. A la hora de que nosotros le dijimos, oye, perdón, fue un error humano. Pero te sientes a gusto si nos regresas el producto y te lo volvemos a enviar, porque te volvemos al tema de la higiene, de la ropa interior y demás. O de qué otra manera te gustaría que resolvíamos este problema. Los mismos clientes dicen, no, no te preocupes, yo me pongo de acuerdo con el cliente, dile que nos debemos entrar a plaza y nos hacemos el intercambio de paquetes. Eso se fue. Terminamos siendo amigos. ¿Cómo crees? Te lo juro, te lo juro. Entonces, puede que no te dé miedo, que no te dé miedo decir, oye, sí, la regamos, ¿no? Siempre, digo, a mí me ha pasado, ¿no? Desde con problemitas de tu línea telefónica que a veces se cae, o que no tienes luz, o que me ha pasado que compras algo en línea y no te llega. O sea, siempre son excusas y excusas, no, no sé, y no, y eso no es el departamento. Da respuestas. Si cometiste un error, dilo. No pasa nada. No es el fin del mundo. Que sepan que eres humano. Incluso en nuestra página web, si ustedes ven los avisos, las políticas de devolución y demás, es una parte aburrida, es una parte enfadosa en el sitio web, ¿no? Leer todas las políticas que nadie lee. Pero en nuestra, en nuestra, en esta sección de nuestra página, incluso esa parte la tratamos de ser amena y la tratamos de ser divertida. Hay por ahí una sección en nuestra, en nuestra sección de devoluciones que dice, si alguna vez cometemos un error, este, te pedimos disculpen de mano, pues eso pasa con trabajo con humanos, ¿no? Mientras no podamos tener puros robots aquí, estos errores van a pasar. O sea, entonces, sin miedo, o sea, no, 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 no tienes por qué estarte justificando. Creo que te ves más mal, ¿no? El no aceptar un error. A mí, a nosotros como marca eso nunca nos ha gustado. Y, y, y esa sinceridad, esa, esa, ese cero poses de nuestra marca, es lo que le ha ayudado, nos ha ayudado mucho a resolver este tipo de problemas, ¿no? Sí, sí, lo regamos, tu producto lo tiene Carlos. Y dice, ah, ahorita lo conozco y listo. Claro, ya, terminamos siendo amigos. Entonces, sin miedo. Eso sí creo que un consejo que le puedo dar a la gente que quiere empezar en esto, ¿no? Va a haber errores online. Este, mientras más rápido los puedas resolver, y mientras más rápido es de la cara, mejor. Te vas a evitar muchos problemas. Eso se me hace padrísimo. O sea, aparte, va con la filosofía de la, o sea, va la filosofía de la marca con el nombre de la marca, ¿no? O sea, justo naked. O sea, ponerte de nuevo frente al cliente y decirle, oye, perdón, pero así estoy, ¿no? Sí, sí, así me pasó. Es más, te mando la foto. Aquí hicimos tu pedido. Sí, 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 sorry, ¿no? Sorry. Me encanta. Y también algo que han hecho padrísimo, y digo, aquí también, estamos leyendo súper buenos comentarios también de la marca y tal, de diferentes clientes. Me encanta. Es justo la comunidad de fans, ¿no? O sea, la comunidad que se ha ido formando, este, yo digo, no, no me encanta llamarles clientes, sino realmente fans de la marca son cuando, oye, viven la experiencia junto contigo, les gusta, pero además quieren seguir de cerca de la marca, ¿no? Entonces, ¿qué consejos le podrías dar a una, a una marca para seguir fomentando este, pues, esta relación? Mira, los mismos fans, como tú dices, te van dando la pauta de qué tanto se quieren involucrar. Es algo que yo veía al principio con las redes sociales, volvemos al tema de las redes, ¿no? Nosotros hicimos una muy buena campaña fotográfica, contratamos uno de los mejores fotógrafos aquí de México, portadas de Vogue. Nos fuimos a fotografar en Sonora, con la tribu Seri, que es la inspiración de nuestra marca, y teníamos unas fotos de portadas de revista, ¿no? Las subíamos y las compartíamos a nuestra, a nuestra tienda, las compartíamos en nuestras redes sociales, y veía que esas fotos tenían un like, dos likes. Y yo decía, güey, pero está padrísima la foto, porque no la, ni siquiera la han compartido, nadie, ni un comentario, ni nada. Y de repente nuestros propios fans nos enviaban sus fotos, algunos, este, donde les llegaba el producto, algunos, este, tomándose la selfie con el producto, y empezamos a compartir eso. Y esas fotos, de que, 50 likes, 6 veces compartido, y yo, pero si yo me gasté un dinero en mi campaña, este, me sorprendía de que, eso, eso es lo que la gente quiere ver ahorita, de lo natural, sin post. Sabemos, todo el mundo te puede hacer una muy buena foto artificial, con un modelo, en un set que a lo mejor ni siquiera existe, pero, una selfie de un, de una persona, de un cliente que te confió, el, el, el poder mostrarse así, ¿no? En la parte, estamos hablando del grupo interior, no cualquiera lo hace, o sea, si ya tuvo la confianza, si le pedíamos permiso, y nos dio el permiso de compartir, entonces, claro, es para que lo usen, nos dimos cuenta que los mismos fans querían ser partícipes de la marca, ¿no? Y, y, y creo que la cúspide de esto fue cuando logramos un, un ejercicio con, con una revista de aquí de Guadalajara, que se llama Círculo Postal, con una, con nuestra agencia de redes, le dijimos, ¿de qué manera cerramos esto que ya estamos viendo de que los clientes se quieren involucrar? Le digo, se me ocurre a mí, ¿por qué no unir los dos mundos? El mundo de nuestras super campañas con fotógrafos de Vogue, con estos fans que tenemos, hicimos una dinámica muy padre, que le llamábamos el poder de tu interior, eran fans de Vichy, que le dijimos, oye, ¿alguna vez, este, te interesaría hacerte una sesión fotográfica profesional, este, conocer lo que es esa experiencia, de que te acompachen, de que seas tú el centro de atención, de que seas tú el modelo, de que seas tú la estrella? Hicimos un concurso en línea, este, con esta, con esta revista, y los fans empezaron a inscribirse, y eso fue a nuestra manera de acercarnos también a los fans, ¿no? Y dar gracias y decirles, nuestra marca es para todos, no es nada más para el modelo de cuerpo perfecto, que sabes que lo que le pongas se le va a ver bien, ¿no? O sea, teníamos todo tipo de cuerpo, todo tipo de estatura, todos colores, y la gente pudo ver una marca más humana detrás de eso, ¿no? Y lo que nosotros queríamos resaltar con, con estas, con este ejercicio, era decirle a la gente, no necesitas ser un súper modelo, no necesitas ser un súper fotógrafo, ya, la percha ya está. Lo que nosotros resaltamos mucho a la hora de que estábamos fotografiando a los fans, este, se imaginan la ejercicio, ¿no? Nunca se habían hecho una sesión de fotografía, y de repente tienes a 10 personas encima de ti, el maquillista, el estilista, el fotógrafo, y nosotros le decíamos, esto, el fotógrafo va a hacer su trabajo, el maquillista va a hacer el suyo, la revista va a hacer el suyo, ya tienes puesta la ropa interior, lo que necesitas nada más, es confianza. Cada quien va a hacer su trabajo, lo que único que tú tienes que hacer aquí, es confiar en que no te has, rígala, ríete, las fotos más bonitas son más espontáneas, ¿no? Desde cuando el fotógrafo logra captar eso que no estaba planeado, y nos daba gusto ver que cuando las personas veían ese resultado final, los fans que veían las fotos decían, no puedo creer, qué sé yo, no puedo creer que es algo tan bien, y digo, y no es el fotógrafo, no es el maquillista, no es el bici, es la confianza que se tiene, y eso, eso nos ayudó mucho a acercarnos, nos ayudó mucho a acercarnos a la gente. Y esto, yo creo que también es una, digamos que generan una lealtad de clientes impresionante, ¿no? O sea, es un cliente que, que bueno, ya sí está dispuesto a posar para la marca, ser embajador de marca, de una forma u otra, la verdad es que es algo que, que creo que, no es que pocas marcas lo, lo logren, pero sí me atrevería a decir que, que pocas al menos lo, lo planean así, ¿no? ¿Qué otras estrategias manejan ustedes para temas de fidelización de clientes? Lo comentábamos mucho, y ahorita estoy viendo, por ejemplo, que aquí, Víctor Ana también, este, viéndonos, pero algo, que es una de las personas que nos ayuda con las redes sociales, algo que nosotros, eh, hacíamos, y es un ejercicio que todavía nos hacemos, a la hora de que alguien nos hace un producto, eh, cada pedido que nos hace, cada pedido que entregamos, va acompañado de una carta, una carta hecha por nosotros, firmada por nosotros, en donde le agradecemos al cliente, la confianza, este, gracias por, por, por adquirir nuestro producto, gracias por, eh, por, por confiar, el, el, el proceso de compra en nuestro sitio web, si tienes alguna recomendación, te lo agradeceríamos, y, y para cada, para cada cliente hacíamos, eh, hacíamos ese tipo de cartas y las firmábamos a manos, no es un machote que, 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 que enviamos nada más, y que la misma imprenta, la misma impresora te, ponía nuestra firma, siempre, siempre, eh, es, es ese toque personal con el pedido, ¿no? Este, hay, y menciono a Víctor porque había mucha gente que compartía esas cartas, ¿no? Y las subía a Twitter, y las subía a Facebook, digo, ay, qué bonito detalle de Vichy, mira, me llegó esta carta junto con el producto, y, y, y Víctor y las personas de redes nos decían, oye, están compartiendo más las cartas que la ropa interior, debemos mejor hacer una, una marca de cartas, porque eso es lo que está gustando mucho, me dio mucha risa ese comentario, ¿no? Pero, ese detallito que no te cuesta más de 15 centavos hacer, de, y, y el tiempo de, no te lleva más de dos minutos, a veces ya tenemos algunos, este, este, machotes preparados, ¿no? Que simplemente vamos actualizando. Este, lo menciono cada rato, ¿no? Cuando ya hemos visto una vez, hubo un cliente que ya ha comprado como cinco veces, me acuerdo muy bien, ya en la última carta le dijimos, ya no sabíamos qué ponerle, ¿no? Ya, ya habíamos, ay, gracias por la confianza, ay, gracias por volver a confiar, gracias por, por confiar tres veces, ya, ya me acuerdo que para el quinto pedido le dijimos, ay, ya, somos prácticamente familia, ya, ya no te, ya qué más, cómo está tu perro y qué, qué dices, qué dices, cómo está tu hermana, así, ya, 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 qué más le dices, ¿no? Ya, ya llega, ya cruzamos esa, esa, esa parte de cliente, cliente marco, cliente empresa, ¿no? Este, ahorita, por ejemplo, con estos tiempos de la pandemia, este, hubo, hubo muchos clientes que las restricciones en cada país eran diferentes, ¿no? Este, los, los envíos en línea en muchos países estuvieron cerrados, este, sobre todo para, para artículos que no eran esenciales, me acuerdo que un cliente del Reino Unido que vive muy cerca de Londres, me escribía, ay, todavía no puedo comprar, todavía no podemos aceptar nada fuera de que venga el Reino Unido, y sobre todo ropa, pero ya necesito calzones, no sabes, este, ya, ya, este, en cuanto abrió, en cuanto el Reino Unido levantó esa restricción de poder comprar, su pedido estaba en la parte. Guau. Así de, impresionante, y, y ahorita, este, está feliz porque es, ya, ya, así como que, hasta haces más llevadera la pandemia, ¿sabes? y como que ya, o sea, esa sensación de que ya volvamos a la normalidad, ¿no? Fíjate cómo, cómo, cómo se pueden lograr esas cositas, ¿no? en línea. Sí, me parece, me ha parecido muy interesante la historia, y de hecho, algo que, que me queda duda, Gary, porque justo, bueno, en el tema digital, pues también nosotros, hemos escuchado de muchas herramientas, platicaste de algo muy importante, que es tener un buen control, ¿no? y platicaste del control de inventarios, platicaste del control de clientes incluso, ¿no? O sea, esto de las recompras, pues, si tú no lo tienes medido, ya una vez que son 100 clientes, pues, no te vas a acordar, ay, como que ya le vendí otro Juan. Sí, sí, entonces, ¿usan ustedes algún tipo de software, herramienta, el Excel? O sea, ¿qué usan ustedes en temas, tanto de control de inventarios, en temas de control, por ejemplo, de clientes, ¿no? Un RP, un CRM, o... Sí, fíjate, el mismo sitio que nosotros, que nosotros tuvimos, nuestra página evolucionó mucho, ¿no? Desde ser simplemente una página informativa, hasta nuestra primera tienda en línea, que nos hizo un fracaso, luego volvimos a hacer otra tienda en línea, fracaso, conocimos un super proveedor para una tienda en línea, este, que nos costó un ojo de la cara, fracaso, y esta última versión, lo hicimos, este, por recomendación también, desde la gente que nos ayudaba a manejar nuestras redes sociales, vuelvo a lo mismo, no, pide referencias, ya viene recomendado, ya sabes que trabajas bien, qué clientes tiene, ellos nos ofrecieron la oportunidad, nosotros lo que queríamos era precisamente poder tener ese control, ¿no? al no ser, como le digo yo, al no ser computines, este, no sabes ahí, yo le decía, yo no quiero que ustedes nada más sean los que estén viendo todo lo que sucede en mi página, o sea, yo quiero ver también qué está pasando, y quién entra, y quién sale, y qué compró, y lo necesito tener, o sea, a la hora que me diseñen nuestro sitio web, necesito que me des esas llavecitas, y que me enseñes, a cómo entrar, cómo cambiar un producto, si de repente cambié de foto, si de repente, por una venta que hicimos offline, tengo que descontar el inventario, o sea, quiero que me enseñes a hacer toda esa parte, entonces, dentro del, del plan de trabajo que hicimos con esta, con esta agencia de, que nos hizo la página web, este, venía esa parte, de poder conocer todo ese know-how, de poder cambiar todas estas herramientas, nosotros mismos, y ya el, el sitio que ellos nos dieron, venía ya con un sistema de inventarios, venía ya con un, un sistema de manejo de clientes, entonces, es una chulada, o sea, antes todos lo hacíamos a mano, yo tenía, yo tenía mis Excel, bien, 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 bien novato, este, donde iba poniendo los nombres que compró, no, no, es imposible, llega un momento en que no te puedes dar abasto, entonces ahorita ya es muy padre, de cuando alguien entra a nuestro sitio, se crea, se registra como un usuario, y puedes ver todo el historial del usuario, qué compró, cuándo lo compró, viene ahí incluso su fecha de cumpleaños, por si le quieres hacer, un, un detalle de un post, de un, de un mensaje, de un correo, entonces, el, por eso te digo, esa, esa, esa información de primera mano que tienes, cuando el cliente puede comprar en, en tu tienda, es, es muy importante, pero respondiendo a tu pregunta, todo eso, nos lo da ya nuestra página web, este control de inventarios, de clientes, de, incluso ahí viene para estrategias, está conectado directamente a nuestras redes sociales, todo hacemos desde el sitio. ¿Ya me investigaste cuáles? Te dije que tenía que investigar, no, pero ahí está Víctor, a ver si Víctor ahorita nos puede decir. De tarea, sí, ¿en qué plataforma están montados? Sí. Y, Gary, nos da tiempo, yo creo, de un par de preguntas que nos hicieron por ahí, este, Gabriel, por ejemplo, preguntó, pues, que si nos puedes platicar una anécdota de algo, que haya salido mal, y luego salió bien, creo que ya nos platicaste un par, y por ahí, Valeria nos pregunta, pues, ¿cómo es que decidieron, ¿no? Adentrarse en el mundo de la ropa. Sí la vi, de repente estaba tratando de ver aquí los comentarios, no me quería distraer, no se me va a lío, pero sí, esa pregunta, ¿por qué nos animamos a hacer ropa si ninguno de nosotros seríamos diseñadores de moda? Yo cuando terminé mi carrera de finanzas, tuve la oportunidad de hacer un proyecto con el TEC de Montenegro, el Rey, de hacer un proyecto para la Cámara del Casado de Jalisco. Estuvimos viviendo en Europa un tiempo, y nuestra, nuestra función era poder darle a conocer a la Cámara de Jalisco en Europa, para que, en Europa se tiene la idea de que solo en León se hace el zapato en México. Entonces, la intención que quería la Cámara es, vamos a decirle a la gente de que también en Guadalajara hacemos un nuevo zapato. Entonces, mi trabajo ahí en Europa era ir a todas estas expos, a todos estos eventos, semanas de la moda, etcétera, etcétera, a dar a conocer la Cámara del Vestido. Iba a talleres, de los, de los, de los, de los, empresas de calzado para, tienes que empapar, ¿no? ¿De qué es lo que vas a vender? ¿Qué necesito conocer el producto? ¿Cómo se hace? Entonces, me dio una muy buena idea, uno, del, del gran negocio que es, que es la moda. Este, de que aquí en México hay mucho talento, hay muy buena maquila, somos muy buenos también en proveedores de telas, la gente, por ejemplo, ahora que nos hicimos miembros, cuando nos cambiamos acá a la ciudad de Guadalajara, y que nos hicimos miembros aquí de, de la Cámara del Vestido, nos, ellos nos decían, ¿tú ves todas esas camisas? Por ejemplo, de Adidas, ¿no? Este, casi todas las telas que hacen aquí en Jalisco, es una empresa, es una empresa de aquí que hace las telas, y obviamente ya después Adidas maquila en otro lado, pero el, el producto básico sale de aquí, entonces, hay, hay, tienes todo, tienes el talento, tienes el diseño, tienes este, la, la creatividad, eh, que fue algo también que, que como marcas, siempre quisimos vender y, 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 y transmitir, ¿no? Los elásticos que nosotros tenemos, toda la imagen que tenemos, está inspirada en este activo ser y demás, entonces, el, el, volviendo a la pregunta de, de esta persona, si teníamos ya esa noción, dijimos, queremos ser algo creativo, teníamos nosotros vida de Godine, si nosotros quisimos, alejarnos completamente de eso, la parte de este negocio, la moda, es de que nunca para, nunca descansas, siempre estás pensando, y que sigue, y que sigue, y que sigue, y ya sacaron un producto nuevo, y ya está tu tendencia, y viene este color, y está esta idea, o sea, siempre, siempre tu cabeza, bueno, al menos, en mi cabeza, ¿no? Siempre está, está girando, veo una película, digo, ah, esta combinación de todo está mi padre, salgo de viaje, ay, esto me gustó, o sea, siempre, siempre la cabeza y, y el negocio te da para estar explorando, otras cosas, ¿no? Luego llegas a producción y te paran todo, y te dicen, no, no se puede hacer, pero al menos mi cabeza, lo que me gusta, está siempre dando vueltas, ¿no? Y, y fue por eso que decidimos hacer ropa, quisimos estar en un negocio que sabíamos que en México podía destacar, un, un negocio, este, que siempre nos iba a traer, tener ocupados, y que nunca, nunca iba a dejar que nos ahoguéramos, este, y fue por eso que empezamos a hacer ropa. Padrísimo. Oye, Gary, me gustaría que nos platiques qué libros, podcasts, series, películas nos recomiendas. Ajá. Mira, ay, series. Hablando, hablando de, de moda, ¿no? Este, a mí me, a mí me gusta, hay, hay ciertas series que, 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 que empiezo, cuando yo empiezo a ver una serie, me siento con una libreta, es porque le estoy sacando todo el jugo que se puede. Ahorita me acabo de enviciar con una serie que está en Netflix, que se llama Hollywood. Esa onda, es, es, es como una historia alternativa de qué hubiera pasado si en Hollywood y en todo el mundo no fuéramos tan racistas, tan homofóbicos, tan, tan excluyentes, ¿no? ¿Qué pasaría si una artista afroamericana pudiera ganar un Oscar? ¿Qué pasaría si un afroamericano de un guión? ¿Qué pasaría si una mujer es la, es la, la dueña de un estudio de cine? Y así como que, es así como que, otra, de qué diferente podría ser el mundo si nos, si nos, si nos quitamos esos miedos, esos temores de, no, nosotros los blancos, nosotros los hombres pueden ser, no, 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 las mujeres de color veías yo vi ahí unas historias de racismo que después tuve que investigar para ver si eran ciertas ya cuando una serie te empieza a provocar eso a mí para mí se me hace muy inspiradora y es una historia inspirada en los cuarentas entonces para mí esa época, esos peinados esos trajes, la manera lo he platicado con un amigo y estábamos viendo las otras series y ambos coincidíamos en aquel entonces sabían vestirnos bien, yo digo, ¿verdad que sí? es que hasta para ir a, hasta para trabajar era una gasolinera, tenía uniformes era un perfil, era un porte qué padre vivir en esa época en donde el vestirte bien, ¿no? de traje sombrero y a mí me encantaba entonces cuando estoy viendo ese tipo de series estoy tomando nota, mira estos colores, qué padre mira estos, me gustan mucho si tienen la oportunidad de verla está en Netflix, son creo que diez episodios yo me lo eché en dos días para todo, ¿no? pero muy bueno ok padrísimo Gary una persona a la que admiras y por qué pensé en esto y admiro mucho a mi abuelo aprendí mucho de él él siempre fue una persona que me decía que se vale cometer errores que no tuviera miedo a no ser perfecto que no tuviera miedo a a que no a toda la gente le vas a caer bien escuchar eso de niño se te queda grabado yo yo fui una persona que que por el trabajo de mi papá siempre nos estábamos mudando de ciudades ¿no? este de repente como niño el estarte cambiando en primaria a una escuela nueva o no ser nueva amigos nuevos era era un dolor de cabeza ¿no? pero siempre me acordaba de mi abuelo sin miedos no sé tú si quiero juntar contigo que se junten si no no pasa nada entonces de ahí creo y ahorita que lo pienso muchas de esas nociones que tenemos de vici a lo mejor tienen de ahí ¿no? de que sin poses que salga lo que tenga que salir vamos a planearnos si no funciona corregimos no pasa nada si la regamos la hemos regado muchas veces aquí seguimos ¿no? entonces esos aprendizajes de mi abuelo me han dado bastante pues qué lindo por ahí nos hicieron otra pregunta dale ¿qué proyectos personales tienen? ay ahorita estoy escribiendo un libro ya Laura lo sabe también nos quedamos ya está terminado porque Laura también escribió el suyo ya está terminado me quedé en la parte de de registrarlo por el tema de la pandemia ahí se nos atravesó ya no pudimos hacer tengo otro reto personal ya de base de varios años que intento salir al menos una vez de México a cualquier país espero que la pandemia no me corte esa racha lo venía haciendo muy bien ya desde hace algunos años este año tenía planes de ir a Tokio pero por el tema de la de la de la pandemia no se pudo y ahorita estoy pensando bueno mínimo a Belice o Guatemala al menos sentir que crucé a algún lado para contar que así estamos que así estamos todos sí 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 yo de que a algún lado para que le pongan otro sellito de pasaporte me encanta ir tachando ahí países del mapa esa es otra otra meta personal que tengo me encanta viajar y de ahí aprendo mucho también este de ahí aprendo mucho de qué otras cosas se pueden ser para nuestra marca Gary muchísimas gracias por hoy te mando un abrazote desde casa Gary y muchísimas gracias también por asistir muchas gracias muchas gracias por acompañarnos sí gracias que estén muy bien linda tarde hasta luego chao